¿Qué onda amigues? ¿Cómo están? Bienvenidos a un gameplay de Rock Band 4 Vamos a tocar la canción de Search Tankian, la de Empty Walls en Hard Y bueno, les propongo una cosa Si este video rebasa los mil likes Voy a subirles tocando la canción de Through the Fire and Flames de Dragon Force Y quiero aclarar de una vez que sería en nivel medium Porque en Hard, neta que todavía no puedo La estoy tratando de agarrar, pero créanme que me está costando mucho trabajo sacar esa canción en Hard O sea, si en medium me cuesta, de verdad en Hard está casi que imposible Y no sé si en algún momento de mi vida pueda Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va tocando esta canción Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que me abusa. Esos mil likes para subir Through the Fire and Flames. Bye, bye.